Hola mis amigas, mis amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acompañándome en un miércoles más, en una nueva charla, que como todos los miércoles, pues llevamos a cabo, ¿verdad? Bienvenidas, bienvenidos, hoy con otro tema que considero muy importante de revisar, de hacer conciencia sobre él y de, pues, ver alternativas como hacemos normalmente. Primero, quiero recordar que todos mis libros están en las librerías a la venta y cuando ahí se agotan, siempre los encuentras en Amazon.com o los audiolibros en Audible.com. Una vez que he dicho esto, pues vamos a entrar en materia. Te recuerdo que estas charlas se quedan en mi canal de YouTube, MartaLiciaChaves.escritora, y como tú bien sabes, son gratuitas, pero si te nace hacer una aportación, es muy bienvenida y vas a encontrar aquí en mi página de Facebook, MartaLiciaChaves.escritora, desde donde estás viendo este video, vas a encontrar la información bancaria de PayPal, si acaso deseas hacer una aportación. Bueno, pues bien, vamos a comenzar. En esta ocasión, cuando hablamos de reglas, no me estoy refiriendo a las típicas reglas como de disciplina. Tienen que tender la cama y todos tienen que ayudar a recoger la mesa y los miércoles te toca lavar los trastes. Sí, esas son, existen en las familias, pero las que voy a hablar el día de hoy son otro tipo de reglas. Son normalmente reglas implícitas, o sea, no se hablan. Ojalá se hablaran, porque entonces podríamos saber dónde estamos parados y podernos mover mejor y tomar decisiones acerca de las reglas. Pero estas reglas familiares se van creando en la medida que la familia se va formando y va madurando y va pasando etapas y tienen que ver con un montón de cosas, como ya te voy a comentar. Cabe aclarar que todas las familias, en todas las familias hay reglas. Las reglas generan contratos. Entonces, un contrato es ese acuerdo inconsciente, más que consciente, que hay entre todos los miembros de la familia. Todos lo cumplen, todos obedecen esas reglas, pero no se dan cuenta que están obedeciendo reglas, a menos que tengan un trabajo personal, terapéutico, de análisis de su historia, de su familia. Entonces, notarán todo este tipo de reglas. Pero, repito, se generan de manera inconsciente, todos las obedecen, aun cuando no sean conscientes de ellas. Uy, una alarma, un momentito. Entonces, bueno, fíjate que estas reglas o contratos a veces van de generación en generación. Lo están obedeciendo generaciones que no saben ni de dónde salió, ni a quién se le ocurrió, ni por qué es así. Te voy a poner varios ejemplos para que quede bien claro a qué me refiero. A ver, fíjate, hay una familia que el papá es súper machista, pero igual era el abuelo, igual era para atrás, hasta donde se conoce. Entonces, hay un contrato, una regla ahí para todos los hijos varones, que es, no debes de ser cariñoso con tu mujer, porque se te sube a la cabeza ese dicho tan ridículo que me parece a mí, ¿no? Si eres cariñoso y amoroso con ella, entonces te va a querer controlar. Nunca, aunque la adores y estés enamoradísimo de tu mujer, nunca se lo demuestres. Esta pareja, que son mis pacientes, son jóvenes, recién empezando su relación, y el muchacho, el joven, obedeciendo esa regla, ese contrato que se ha transmitido de generación en generación. El contrato de a la mujer no le muestres cariño. Él, en su vida íntima con su esposa, o sea, en su vida cotidiana, es súper amoroso, súper tierno, y a ella le fascina, pero cuando está con su papá, con su familia, él es frío, es sangrón, es medio déspota, y a ella le choca eso, ¿por qué me tratas así delante de tu familia? Es que esa es la regla. Los varones tienen que tratar fríamente a su esposa. Estamos trabajando en ese tema. Pero, ¿qué significaría esto? Salir de esa regla, romper ese contrato, esta es la parte terrible, el que se atreve a romper el contrato, se percibe como un traidor, como que está literalmente traicionando los acuerdos y los contratos de esa familia, que se llegan a convertir en algo sagrado. Otro tipo de reglas o contratos pueden ser, digamos, en esta familia no se permite expresar el enojo, o el miedo, o la tristeza, y nunca se habló, nunca se dijo con esas palabras, yo le pongo palabras para darme a entender, pero todos lo saben, entonces todos se reprimen ese determinado sentimiento. Otra regla puede ser, en esta familia no se permite, no se tolera hablar de cosas como, oye hermano, pues hace un año me pediste dinero prestado y me dijiste que en un mes me lo devolvías, no me lo has regresado, es un dinero que yo necesito, lo que sea. No se vale hacer esas confrontaciones. Y entonces se reprimen, y el que se atreve a hacerlo, que bárbaro, como es posible. O también hay otro tipo de reglas, como la típica comida familiar de todos los miércoles, o de todos los domingos. Está muy lindo, claro que es una costumbre familiar muy hermosa. El problema es cuando se vuelve una regla. Es decir, tienen que ir. No importa si para ir te peleaste con tu esposa o esposo. Tus hijos están hartos de que todos los domingos tenemos que pasarle en casa de los abuelos. Quisieras quedarte un domingo aflojeada, descansar, a ver películas, o ir a otros lugares, hacer otras cosas, pero hay que cumplir con la regla. Y el día que te atreves a decir, no vamos a ir el próximo domingo, wow, o sea, se te va a acusar de que estás a punto de romper la integración familiar, de que cómo es posible. Y bueno, a veces los hijos no soportan eso. Que por cierto, si supones que porque tu hijo no tiene ganas, tu hijo, hija, su familia, no tienen ganas de ir un día a esa comida familiar, que eso va a romper la integración de la familia, pues habría que analizar, porque entonces la integración de esa familia está prendida con alfileres. Así que el faltar un día la va a destrozar, pues hay que cuestionarnos qué tan sólida está. El caso es que a veces se generan muchos, muchos problemas con la pareja y con los hijos, o sea, con la familia nuclear, la familia que ya creó esa persona, porque tienen que estar cumpliendo con las reglas de la familia de origen. ¿Cómo puede ser esto? Hay otro tipo, esto de la comida familiar, hay otro tipo de, un montón de ejemplos de reglas y contratos, pero vamos a ver otro par de ejemplos. Hay familias donde se vale y se promueve y está muy bien visto criticar a papá, hacer bromas sarcásticas y pesadas respecto a él, descalificarlo, ridiculizarlo, está muy aceptado y muy bien visto, pero la mamá es sagrada, la mamá es una santa sin defectos, la mamá es la perfección total y de ella no se permite hacer ningún comentario negativo. Si alguien se atreve a decir, qué bárbara mi mamá, qué manipuladora, cómo hizo tal cosa, o bueno, no, no, de mamá no se habla, de papá sí, de papá sí se vale decir, ay, mi papá es esto y el otro y criticarlo, o viceversa, de mamá se vale burlarse, criticarla, ridiculizarla, pero de papá no, papá es perfecto y papá es intocable. Hay ese tipo de reglas también. Y aquí hay una anécdota interesante para ver hasta dónde pueden llegar esos contratos familiares. Resulta que hay esta familia donde tienen una receta de la bisabuela, una receta de pavo que todas las generaciones acostumbran cocinar en Navidad. Entonces, esta chica ya, vamos a ver qué generación es, la bisabuela, la abuela, la mamá y esta chica, jovencita, recién casada, que anda pues experimentando la vida, ¿no? Entonces, ella invitó para una cierta Navidad que todos vengan a su casa, que ella quiere hacer la cena y que ella va a cocinar. Y entonces, obviamente, checó la receta de pavo de la abuela, de la bisabuela de ella. Y entonces, en esa receta había una aclaración. Decía, cortarle las orillitas al pavo. No sé exactamente a qué orillitas se refiera, pero había que cortarle un trocito de cada lado al famoso pavo. Entonces, la chica, joven, se cuestiona, ¿y eso por qué? ¿Para qué le pregunta a su mamá? Porque hay que quitarle las orillas al pavo, mamá. Dice la mamá, es que amargan. Si no le quitas esos pedacitos, amarga todo el resto del pavo. No le hizo sentido a la chica joven. Y entonces le empezó a preguntar a algunas tías. Y todas las tías le decían, no, es que te va a quedar amargoso si no le quitas eso, quitas esos trozos. Y pues no le satisfacía la respuesta. Le preguntó a su abuela. También la abuela, el mismo, la misma explicación. Se pone amarga la carne. Hay que quitarle esos trozos. Pero la chica seguía sin estar satisfecha con la explicación y decide preguntarle a la creadora de la receta, la bisabuela, que todavía vivía, su bisabuela. Y le contesta a la señora, dice, oye, me dicen que hay que cortarle porque si no se amarga todo. Dice, no, mija, yo se las cortaba porque yo tenía un molde chiquito. No tenía molde grande y por eso le cortaba las orillitas. Y le puse ahí eso como recordatorio para mí misma, cada que lo cocinara. Entonces se convirtió en una regla, en un contrato que todas las generaciones posteriores de mujeres estaban cumpliendo, sin saber de dónde, qué sentido tenía, si la explicación era válida o no. Y entonces esa era la respuesta. Tenía un molde chiquito, por eso le cortaba unos trocitos. Imagínate, y todas crearon ese mito alrededor de de por qué cortarle al pavo y todas lo venían cocinando así. Hasta que llegó esta chica joven a cuestionar esa regla, ese acuerdo, ese contrato. ¿Cuál es el problema con las reglas? Si bien son parte de las dinámicas familiares, el problema es que la gran mayoría son rígidas, son absurdas y sobre todo limitan el desarrollo de los miembros de esa familia. Ese es el problema. La rigidez de las reglas limita el desarrollo. Mientras más funcional y sana es una familia, hay menos reglas. Y las que hay son flexibles. Tienes el permiso de toda la familia de romperlas, de modificarlas, de vivirlas a tu manera o no vivirlas de plano. La familia debería ser un lugar, un contexto donde promueva el crecimiento, un lugar donde se promueva la libertad para decidir cómo quiero vivir mi vida, en qué cosas quiero creer, qué quiero hacer de mi existencia. Pero las familias disfuncionales tienen reglas bien rígidas y contratos bien rígidos. De tal manera que el que lo rompe, el que se sale de esos acuerdos o contratos inconscientes, se experimenta como traidor. Hay otros tipos de contratos, muchísimos, muchísimos, pero ahorita se me ocurre contarte otros. Por ejemplo, familias donde el acuerdo implícito, el contrato implícito es, en esta familia se prohíbe ser ricos. Por ejemplo, todos tenemos que estar fregadones, todos tenemos que tener un auto fregadito. El que algún día haga dinero porque es bien fregón, bien trabajador, bien listo, bien ingenioso, por la razón que sea, haga dinero y tenga un auto nuevo, y más si es un carrazo. Se ve mal y la familia lo excluye. Algo así como ya no eres de nuestra especie. Ah, y entonces empiezan a molestarlo, a criticar. Ay, sí, el riquillo. No, pues puedo tocar tu auto, hermano. No vaya a ser que le quite el oro de encima y hacer ese tipo de comentarios que en el fondo, o de plano, no nomás comentarios, actitudes de excluir a ese hermano o hermana que se salió del contrato de, en esta familia no hacemos dinero, todos vivimos batallando por el tema económico, al que se salió de ese esquema, lo ven como un traidor y lo excluyen. Lo excluyen del clan. Saben ustedes que en la naturaleza hay especies, o yo no sé si todas las especies animales, pero hay algunas, donde si el cachorro fue tocado por otro animal o por un humano incluso, dicen, ay, lo va a oler, lo va a oler raro su mamá, su papá, y lo van a rechazar. Pues sí, porque estos hijos o hijas que se salen de los rígidos contratos y reglas, huelen diferente, digámoslo así. Y entonces ya no se siente que pertenecen al clan. El clan los expulsa, vamos a decirlo. Se necesita tanta fortaleza y tanta madurez y tanta conciencia para salirse de los contratos rígidos que cortan alas, los contratos que bloquean el crecimiento, el desarrollo de cada uno de los miembros. Entonces, ¿cuál es la idea al hablar de este tema? La idea es que lo veamos, que seamos conscientes, que analicemos en nuestra propia familia de origen qué contratos hay, qué reglas hay, que estamos obedeciendo todo, todos, y decidir si quiero seguir así. Pero sobre todo, porque ahí no tengo control, nomás tengo control de lo que yo quiero hacer con esos contratos y reglas en mi familia de origen. Pero donde sí tengo control es qué voy a hacer con mi familia nuclear, con la familia que ya yo creé, la familia que implica ya mi pareja y mis hijos, y mis nietos y todos los que haya. ¿Qué voy a hacer? Revisar las reglas que hay ahí, revisar los contratos, son libres, son flexibles, promueven el desarrollo, la felicidad y la salud de todos los miembros, y ahí sí puedo hacer ajustes si es que lo considero necesario. Muy bien, pues vamos a cerrar el día de hoy esta charla. Muchas gracias por haberme acompañado. Te mando un gran abrazo y mis mejores deseos. Disfruta el resto del día. Hasta luego.